Cordial saludo estudiante, vamos a hacer un ejercicio con Excel para sacar totales y para sacar promedios y de paso aprender a utilizar la edición en Camtasia para grabar y editar lo que sucede en su pantalla o en su cámara webcam. Iniciemos abriendo Excel, puede ser aquí en buscar, escribimos Excel y vamos al libro en blanco. Recordemos siempre dar un título a nuestro Excel, a nuestro trabajo. Con la tecla de mayúsculas, es decir, Shift, es la flechita que está indicando hacia arriba, que está a la izquierda de su teclado, la tenemos pulsada y al mismo tiempo vamos a pulsar una de las teclas de las flechitas que van arriba, abajo, izquierdo, derecho, más exactamente la que indica la derecha, entonces tenemos las dos teclas pulsadas al tiempo, Shift de mayúsculas y la flecha hacia la derecha. Seleccionamos las celdas que uno quiere combinar y centrar, entonces vamos aquí a combinar y centrar y ya quedaron como una sola celda. Le vamos a colocar los bordes, vamos aquí arriba donde dice bordes y le decimos todos los bordes. Si usted desea cambiar el color de los bordes, pues viene aquí y aquí donde dice colores de línea, simplemente le cambia los colores. Colocamos un título a este trabajo, si usted desea puede colocarle su nombre y el nombre de la materia y la actividad que está realizando. Es importante colocar todos estos datos. Si nos piden un listado, puede ser de nombres o más adelante usted va a trabajar en un almacén y quiere colocar un listado de artículos que venden en el almacén, pues los va a colocar aquí, me piden para una actividad digamos cinco nombres, entonces si quiere los enumero, uno, dos, tres, pero este trabajo si son mil artículos, dos mil artículos, pues es una tarea muy larga. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos de nuevo con la tecla Shift y ahora con una de las cuatro flechitas que están a la derecha, la que indica hacia abajo, tenemos las dos teclas pulsadas Shift y la tecla indicando hacia abajo y vamos dando pulsos hasta donde queremos que me seleccione números, por ejemplo voy a seleccionar hasta el número que tengo que es tres. Colocamos el cursor aquí, observe que normalmente es una cruz con fondo blanco, si la sitúo en estas quinitas se transforma en cruz de fondo negro. Doy clic izquierdo y arrastro según la cantidad que yo quiero, digamos si quiero diez, ahí va marcándome diez, veinte, los que quiera, mil, dos mil. Como solamente necesitamos cinco nos vamos hasta esta, la cinco y Excel automáticamente me hace la numeración de todos los que yo necesito. Ahora voy a colocar los nombres y apellidos, entonces voy a suponer que este sea un nombre, que este es un apellido y que este es otro apellido. Me están pidiendo cinco, entonces hay que colocar nombres, apellidos y así vamos a seguir colocando nombres y apellidos de personas imaginarias hasta completar las cinco que es el punto C de la actividad. Vamos también a colocarle las líneas alrededor de la celda, es decir aquí en todos los bordes. Si quieres seleccionar varias celdas, pues entonces vamos a todas las celdas, las seleccionamos, ya sabemos con la combinación de teclas Shift y las fechas de dirección. Y vengo aquí y le coloco todos los bordes, entonces ya quedan todos los bordes. Aquí puedo colocar de qué se trata, entonces puedo decir que aquí van nombres y apellidos. Pero observe que quedó metido entre las celdas, entonces ¿qué debo hacer? Seleccionar las celdas, combinar. Ahora vienen las materias, tengo que enunciar las materias, ¿qué materias son? Entonces vamos a suponer que es tecnología, bueno, como podemos ver aquí este nombre quedó escondido, la A se pierde. Cuando un texto se pierde en una de las celdas, vengo acá y aquí donde aparece esta flecha de doble punta, le doy clic izquierdo dos veces. Y ya se ajusta el texto, así para cuando usted necesita ajustar el texto a la celda. Aquí le puedo escribir también, seleccionamos celdas, las combinamos, les colocamos bordes y vamos a escribir aquí materias. De nuevo, coloque los bordes así como lo hicimos con esta parte. Ahora voy a colocar las notas, si fueran artículos serían precios. Entonces yo diría aquí que este estudiante sacó un 5 en tecnología, sacó un 3, un top 3 en cálculo. Y vamos a colocar notas en todas las celdas de estos estudiantes. Antes de seguir adelante, observe este y este número. Observe que este número quedó a la izquierda y este quedó a la derecha. El que está a la derecha quedó bien, el que está a la izquierda es un número que no nos va a permitir hacer cálculos. Es por el puntico que tiene, debo colocar la coma. Entonces yo debo revisar que el número no me queda a la izquierda. Le voy a cambiar el punto por la coma. Voy aquí arriba y le doy el punto y le pongo la coma. Ahora sí el número se fue a la derecha. Cuando terminemos de colocar todos los números, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar el total, puede ser en esta celda, en esta columna, totales o en esta. Digamos que lo vamos a usar el total aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar total. Entonces voy a decir total. Le pongo el nombre a la columna. Aquí voy a escribir la fórmula de totales. Siempre que vayamos a escribir una fórmula en una celda, primero colocamos el igual y ahora como vamos a hacer totales, entonces digo suma. Y aquí aparece en esta lista, entonces le doy doble clic izquierdo para que se meta la fórmula. Ahora me está diciendo que ingrese el número 1, número 2 y así sucesivamente los números que quiero sumar. Pues quiero sumarlos de estas celdas, de esta fila. Entonces me paro en la primera y con la combinación de teclas, shift y flecha a la derecha, al tiempo voy dando hacia la derecha. Y una vez que ya seleccione las celdas que quiero sumar, con el teclado de doy, enter. Y listo, se hace la suma de las notas. Entonces suponga usted que tiene que sumar todas las de los estudiantes. Entonces se me hace una tarea muy larga hacer la suma de todos. Ya tengo los números acá, pero quiero repetir esta fórmula aquí, aquí y aquí. Digamos que hasta mil por la cantidad que ustedes se imaginen grande de estudiantes. Sería muy tedioso escribir esta fórmula aquí para abajo. Lo que voy a hacer es me paro sobre la celda donde está la fórmula. Observe que la fórmula aparece aquí arriba. La fórmula de esta celda está aquí arriba, barra de fórmulas. Entonces me paro sobre esta celda. Nuevamente cuando la cruz pase a la cruz negrita, de fondo negrito, arrastro con clic izquierdo con el mouse. Y llego hasta la celda última a la que quiero que me haga las sumas. Como son cinco vengo hasta aquí. Pero si fueran mil, dos mil voy hasta el número que sea. Es hasta aquí. Entonces listo. Ya me hace la suma de los números que estén aquí. Pues como no tengo números aquí, me da cero. Pero vamos a ingresar, por decir, algún número acá. Entonces ahí ya me está haciendo la suma. Si sigo colocando, pues me va a hacer la cero. En la siguiente columna puedo colocar la operación de promedios. Voy a enunciar que este es promedios. Y aquí en esta celda voy a colocar de nuevo. Igual, promedio, me apareció aquí. Entonces le doy a doble clic izquierdo. Ya ingresó la fórmula. Ahora me dice a cuáles números. Nuevamente me regreso aquí. Como lo hice con las sumas, selecciono y con la flecha voy. Seleccionando y finalizo con Enter. Ya me sacó el promedio de las notas. Ahora tengo que sacar el promedio de todas las demás personas. Entonces, como lo hice en la suma, voy a copiar la fórmula. Me paro en la primera. Aquí, crucecita negra. Clic izquierdo. Arrastro y suelto. Observe que donde no hay números me aparece un mensaje de error. Me está diciendo que Excel no encuentra números para hacer las operaciones. Aquí sí encontró dos. Pues hizo el promedio con estos dos números. Cuando ustedes ingresen los números aquí, ya comienza a sacar los promedios. Ahora, este archivo usted lo debe guardar para enviárselo a su docente tal y como quedó aquí en Excel. Como usted está grabando la pantalla, entonces ahora vamos a la edición del video para que muestre la exposición que usted está haciendo a su docente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!